Y sígane contando Un, dos, tres, cuatro, tres Quisiera morirme en una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van por nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego mi arrepiento me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Dime cantinero, ¿sabes de penas? A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego mi arrepiento me gana el coraje Fue la decepción más grande que he vivido Lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Dime cantinero, ¿sabes de penas? A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Que no quiero ver mejor que no vuelva Gracias por ver el video.